Con la finalidad de ayudar a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, en Izúcar de Matamoros se han implementado círculos de mujeres. Mildred Yamiler Rojas Rodríguez, psicóloga de la Unidad de Atención Inmediata a Víctimas, señala el resultado positivo que han tenido las mujeres que se han acercado. Los círculos de mujeres tienen una afluencia, están llegando mujeres que se han canalizado por jurídico o por operativos. Pues se ve el hecho de que a ellas les gusta estar ahí, no los dicen en cada sesión, que de alguna manera ellas empiezan a poner más límites, empiezan a independizar a sus hijos y con sus maridos pues también les empiezan a abordar límites. Bueno, una mejor vida. Indica que se han atendido víctimas de violencia física, psicológica y sexual y a pesar de que el proceso es complicado, son las propias mujeres que contribuyen a la red de apoyo. Pues son víctimas de violencia física y algunas son de sexual, algunas son nada más de psicológica. En principio estaban con total negación, estaban totalmente bloqueadas porque el hecho de contarle a una persona así de frente pues es un poquito difícil ahora hacerlo en un grupo, pero a medida que va pasando el tiempo también tenemos un grupo de WhatsApp en el cual se da esta red de apoyo y ellas mismas como que se dan consejos, se echan burras, se motivan y pues también se hacen frente para que se pongan mejores límites. Finalmente pide a todas aquellas mujeres que han sido o son víctimas de violencia darse la oportunidad donde recalca que todo es totalmente confidencial. Que asistan, que se den la oportunidad, si no quieren hablar la primera sesión, que solamente escuchen, todo esto completamente confidencial, tenemos nuestras reglas de operación, Las mujeres a lo mejor se ubican pero no dicen absolutamente nada, es más, se mantienen como que al margen. Los círculos de mujeres son todos los jueves en Casa Colorada a partir de las 3.20 de la tarde.